Hola, hoy un pequeño truco de FL Studio. Algunos plugins tienen teclado integrado, lo que permite tocar las notas inmediatamente. Cómodo, ¿verdad? Pero hay otros plugins como este que no tiene el piano visible. Tendríamos que abrir el piano roll. Si quieres algo más rápido, haz clic en la mano que hay en la barra de herramientas. Verás unos taskpacks. Estos ya te pueden servir para tocar notas. Si quieres verlo en forma de piano, es fácil. Señala a Kiss y listo. Además puedes poner tu tamaño preferido. Este pianillo vale para usar con cualquier plugin que tengas en el Channel Rack. La absolución del sj agua. Sonido blARSоть. Sonido bl studio. Sonido bl硬 mantle mostrar con el instrumento lo que hace mucho. Gracias.